Good job, you did so well por los aplausos, ¿ok? Ahorita le voy a pedir aplausos de nuevo. A ver, abuelita, ¿qué le quiere decir a su nieta el día de hoy? Pues yo le quiero decir que la quiero mucho y que siga portándose igual como hasta ahorita, porque ella es una buena niña y estudiosa también, y quiero que el día de mañana le dé las gracias a su papá, porque él es el que la ha sabido sacar adelante y la quiere mucho. También te quiero mucho y te deseo lo mejor y que seas muy feliz. Yo te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un abrazo, abuelita, a su nieta, y vamos a darle un fuerte aplauso a esa abuelita y a su nieta en este día que celebramos sus 15 años. Bueno, don abuelito también, que no toma cerveza, felicidades, señor. Estoy orgulloso de usted, no es necesario. ¿Qué le quiere decir a su nieta el día de hoy? Mira, mija, pues tú bien sabes que nosotros estamos lejos y qué más quisieron, estar más cerquitas para poderte dar más apoyo espiritual y moralmente. Nosotros estamos un poco lejos, pero siempre interagas con nosotros, siempre. Y también te deseo lo mejor y pues espero que no pongas oídos solo de lo que te dijo tu papá, lo que te dijo el Señor Cura. Entonces, pues también me daré mucho gusto a mí verte, que Dios me dice, verte un día triunfar. Ojalá y Dios me lo permita. Y usted sea todo lo mejor del mundo. Denle su bendición, señor. Dígale, yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle su abrazo, señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al abuelito también y a su nieta el día de hoy. Queridos hermanos y hermanas, permítame presentarles a la señorita Daetzi Ayala. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Los niños aplaudidores se callaron. Ahora, ¿qué pasó? What's up with you, my friends? You should be clapping. Bueno, ya no, no, cierto. Ahorita al final. Vamos a, si traen su Biblia, Rosario, su medallita, su, como se llama, su corona, llaves de carro nuevo, de limusina, de helicóptero, como se llama, mamá de helicóptero, de lo que traigan el día de hoy, vamos a traerlo en este momento, por favor, si traen algo para bendecir en este momento, nada más para, para, como se llama, para bendecirle algo a esa niña, sus cosas, sus recuerdos en este día. Para pensar que va a pensar que va a estudiar, ¿ok? Porque si no, un niño que no sabe lo que va a estudiar, se le pasan los años y no estudia. Pero un niño que sabe lo que va a estudiar, lucha por lo que quiere, ¿verdad? Entonces, nada más tres, ¿cómo se llama? Dame tres opciones, ¿ok? Presidenta del Estado, su niño. Abogado, doctora, bueno, la que tú quieras, ¿ok? No, nada más estoy dando ideas, lo que tú quieras, tienes un minuto todavía, ¿ok? Oremos, Dios Padre Celestial, te pedimos, Señor, que derrames su gracia y bendición sobre esta Biblia que vamos a bendecir el día de hoy. Te pedimos, Dios Padre Celestial, que siempre que tu hija da en sí, que lea la Sagrada Escritura, que siempre encuentre en ella la fuente de la sabiduría. Que siempre que reza el Santo Rosario, que por intercesión de nuestra Santísima Madre, que siempre reciba de ti, Dios Padre Celestial, todas sus gracias y bendiciones. Bendice, Señor, esa corona que bendecimos este día, Dios Padre bueno, que siempre le recuerde ese día santo, donde estuvo junto con sus padres, con sus padres, con sus abuelos, con toda su familia aquí reunida. Que siempre que la mire y que siempre reciba, Señor, la fortaleza y la fuerza que necesita ella para seguir adelante en la jornada de la vida. Te alabo, te bendigo, Dios Padre Celestial, que donde quiera que se encuentre esta Biblia que siempre disipa la tenebra del dolor, del pecado, del sufrimiento y de Satanás. Y que siempre reine, Señor, la paz, el amor, la armonía, la justicia y la sabiduría que de ti procede. Te lo queremos pedir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decir todos, Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por esa niña, en ese día que celebramos nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, para que siempre la cuida y la proteja a lo largo de su vida. Todos, Dios te salve, María, llén eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Vamos a, en unos minutitos, en unos segundos, vamos a pedirle a Dios por las bendiciones para esta niña. Que no simplemente el día de hoy, pero que siempre a lo largo de su vida, que Dios la llene de gracia y de bendición.